Vámonos, buenas noches Y este es el sabor Y este es el sabor de Pania 97 Y cabana y chau Y chau Pania Chavecito, chavecito Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Chau Y chau Y chau Y chau Chavecito, chavito de la noche Para Eddie Roca Bandera y la mano ingobernable Siempre con la paria Chamacos locos de la USA El famoso Rana Pero los de acá no se sabe Ahora Pania, 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 Pania Y para el 97 Mueve la lupita Mueve cerecita Mueve la hermosa Mueve con mi chica del momento Llegó mi manita Marisol Mueve con mi mamita Mueve con mi mamita Señora Vicky Y gris amor salita Y gris amor salita En el 97 En mi cabeza una zorra Mi hombre con la llete Sonido paña Amas en la frente Para los de todos de la muerte Mueve con mi mamita Mueve con mi mamita Fueltas y puestas Para la maestra Dime Y su amor está Mueve con mi mamita Consellaero Regina Siempre Mueve con mi mamita Mueve con mi mamita Mueve con mi mamita Mueve con mi papita Vamos a Quantito Suavecito, suavecito, el famoso Seguirrequipa, seguirrequipa, seguirrequipa ¡Soooooo! Ahora, para chicos de nuestro Quizás, al muro de las cuales Cernos se venen, y toda la vida paña Cerecita, lupita, la hermosa Aquí, mi chica del momento Cervamos un malupita y Cristian Están Que siempre con la madre del corazón Y el grito, su amor, el negro Para la hermosa, la hermosa, la hermosa Amor, 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 smoking Siempre con la familia, en la noche Para mis amores, patibel y chiquitín Mi compadre, el chiquitín Para la niña de los chiquitín José Luis Martínez Cállelo con amigos ¡Soooooo! ¡Amoniza, se va! ¡Muévemeo! ¡Saludo, mi vida! ¡El amor de mi vida! ¡Muévemeo! ¡Aquellitos locos! ¡Aquellitos de la noche! ¡Muévemeo! ¡Muévemeo! ¡Ahora! ¡Muévemeo! 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 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV.